Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, comenzó la etapa de reconstrucción de Europa con capital estadounidense. Todo marchó bien en los maravillosos años 20, especialmente para Estados Unidos, que se convirtió en una de las principales potencias del mundo. Los años 20 dieron lugar a la aparición del fascismo italiano y al comunismo soviético. Los avances tecnológicos y científicos hicieron florecer a la industria en todos los aspectos hasta que tuvo su declive, cuando las bolsas de valores cayeron y acentuaron la crisis económica con paros laborales y desempleo. Tras el crack del 29, se tomaron medidas desesperadas para salvar la economía estadounidense. Una de ellas involucraba la repatriación de capital, que financiaba la reconstrucción de Europa. Alemania fue la más afectada al perder ese capital y sus cifras de pobreza y desempleo aumentaron. Cabe recalcar que también se encontraba seriamente castigada por las fuertes indemnizaciones que le habían sido impuestas con el Tratado de Versalles. Las condiciones para una nueva guerra mundial se estaban creando, solo faltaba que un hombre sediento de poder la propiciara. Ahí hizo su entrada Adolf Hitler, un pintor frustrado que participó en la Primera Guerra Mundial bajo el rango de Cabo y que fue condecorado en dos ocasiones con la Cruz de Hierro. Hitler no estaba conforme con las abusivas exigencias del Tratado de Versalles y siempre soñó con regresarle su antigua gloria a Alemania, pero la única manera de hacerlo era por medio de la política. Y fue así como se unió al Partido Obrero Alemán, llegando por méritos propios a la dirigencia de tal. Pero él no era el único que pensaba así y poco a poco fue atrayendo adeptos a su movimiento. Aquel partido fue rebautizado como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido como Partido Nazi. Entre el 8 y 9 de noviembre de 1923 ocurrió el Putsch de Múnich, un intento de golpe de Estado iniciado desde una famosa cervecería con el fin de derrocar el gobierno federal de la República de Weimar y suplantarlo con un Tercer Reich, basado en la pureza de raza. Sin embargo, este movimiento fracasó y Hitler fue capturado y enjuiciado por alta traición. Ser acusado de alta traición era un delito grave que fácilmente podía llevarlo a la horca o a cadena perpetua. Pero sus condecoraciones de la Gran Guerra y argumentos en contra del Tratado de Versalles provocaron que solo fuera condenado a 5 años de cárcel en la prisión de Landsberg. Su estadía en prisión fue bastante privilegiada y su sentencia se redujo a solo 8 meses, tiempo que aprovecharía para escribir un libro llamado Mein Kampf, con carga ideológica ultraderechista y antisemita. Hitler pensaba que existía una conspiración judía para hacerse con el control del mundo y que afectaba seriamente a Alemania. Su libro pasó desapercibido cuando salió de prisión, pero las ventas se dispararon cuando ocurrió la crisis financiera de 1929, mejor conocida como la Gran Depresión. Poco a poco iría creciendo la cantidad de adeptos del partido nazi y Hitler conseguiría hacerse con la Cancillería en 1933, cuando estableció alianzas con los partidos conservadores. En toda la República de Weimar, solo había un hombre más poderoso que Hitler, el presidente Paul von Hindenburg, pero este fallecería en 1934 a la edad de 86 años. Hitler supo ganarse al pueblo alemán con discursos cargados de nacionalismo y prometió levantar nuevamente a Alemania como potencia mundial. Por medio del adoctrinamiento de la sociedad, estableció el totalitarismo y la economía resurgió favoreciendo a la industria. Hitler tomó como modelo de referencia el fascismo italiano y lo adaptó a Alemania bajo sus propios ideales. Las Olimpiadas de 1936, celebradas en Berlín, eran el momento perfecto para demostrar la superioridad nazi liderando el medallero y mostrando al mundo el resurgimiento de Alemania. En 1938 se produjo la crisis de los sudetes cuando Hitler expulsó a los checos y anexionó aquellos territorios a Alemania alegando que la minoría alemana era pisoteada. Checoslovaquia tenía alianzas con la Unión Soviética y Francia en casos de intervención militar, pero nadie quería iniciar una nueva guerra después de lo devastadora que fue la pasada. Gran Bretaña y Francia llegaron a un acuerdo sin tomar en cuenta a Checoslovaquia y aceptaron la anexión de los sudetes a Alemania, con la condición de que no se reclamaran más territorios. Hitler vio a los líderes de Francia y Gran Bretaña como gusanos por ceder a sus peticiones y por su mente pasó la oportunidad de apropiarse de Polonia. Solo existía un verdadero obstáculo para lograrlo, la Unión Soviética. Aunque Hitler odiaba el comunismo, mandó a uno de sus hombres para firmar un tratado de no agresión con la Unión Soviética y ambas partes aceptaron dividir el territorio polaco y realizar una intervención conjunta. El 1 de septiembre de 1939, Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia y la hicieron caer en un corto periodo de tiempo, apropiándose de los territorios acordados. Francia y Gran Bretaña condenaron el suceso y declararon la guerra a Alemania, provocando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cabe decir que no defendieron a Polonia y pronto fue ocupada por los nazis y los soviéticos. La guerra se puso seria cuando Alemania comenzó la invasión de Bélgica, Países Bajos y Francia. En esta ocasión, su superioridad armamentista le hizo ganar gran terreno y ocupar esos territorios. Italia entró a la guerra el 10 de junio como aliada de Alemania y subyugaron a Francia rápidamente hasta hacerla caer el 22 de junio. Reino Unido resistía, pero solo era cuestión de tiempo para que cayera. Lo único que lo mantenía en pie fueron los suministros procedentes de Estados Unidos. Durante el régimen nazi se llevó a cabo el holocausto judío y se dice que fueron asesinados cerca de 6 millones. También fueron recluidos en guetos y obligados a trabajar como esclavos. El método de ejecución más frecuente fue el de las cámaras de gas. Y judíos, homosexuales y comunistas serían transportados rumbo a estas a través de trenes. En la actualidad, hay quienes se rehusan a creer en el holocausto y se considera un crimen que se paga con prisión en la Unión Europea. De hecho, una anciana de 89 años fue condenada a dos años de cárcel por negar la existencia del holocausto. Así que mucho cuidado amigos. Ahora pasemos a los bandos que se conformaron durante la guerra. Por un lado tenemos las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y el Imperio de Japón. Y los aliados por Francia y Reino Unido. Posteriormente se unirían la Unión Soviética y los Estados Unidos. La alianza con Italia fue uno de los lastres de Alemania, ya que en gran variedad de ocasiones intervino para subsanar las derrotas italianas. Japón, por el contrario, llevaba una racha de victorias en su continente. Alemania se hizo con gran parte de Europa con una estrategia conocida como Guerra Relámpago, que consistía en bombardeos y movilizaciones por tierra. Hitler odiaba el comunismo y el 22 de junio de 1941 se rompería la paz con la Unión Soviética tras la Operación Barbarroja, que consistía en conquistar Moscú, Leningrado y Kiev. La guerra contra la Unión Soviética solo estaba planeada para durar unas cuantas semanas, pero se extendió hasta el invierno y 3 millones de soldados alemanes se debilitaron al no contar con equipamiento adecuado para temperaturas de menos 40 grados centígrados. Tras el fracaso se complicó la situación para Alemania y ahora sufría una guerra de desgaste por dos frentes. El 6 de diciembre las fuerzas alemanas fueron expulsadas fuertemente de la Unión Soviética y un día más tarde Japón atacaría la base aérea hawaiana de Pearl Harbor, provocando la inmediata declaración de guerra de Estados Unidos a Japón y días más tarde a Alemania e Italia. En 1942 llegarían las primeras derrotas serias para las potencias del eje y los aliados recuperarían algunos territorios que habían sido conquistados por las potencias del eje. En 1943 en Kursk se produjo la batalla de tanques más grande de la historia y la Unión Soviética dio un golpe letal a Alemania por destruir sus valiosísimas máquinas. Italia cayó en aquel año y Alemania le invadió rápidamente para salvar parte de su territorio y rescatar a Mussolini. El 6 de junio de 1944 se produjo una operación para la recuperación de Francia con el desembarco de Normandía, una de las batallas más emblemáticas de toda la historia, en la que participaron soldados americanos, británicos, franceses y canadienses. La Unión Soviética por su parte realizó una fuerte movilización que desembocó en la liberación de Polonia, Rumania y Bulgaria. El 25 de agosto de 1944 los aliados recuperaron con éxito París, del dominio nazi. El 4 de febrero de 1945, presagiando la derrota alemana, se llevó a cabo la conferencia de Yalta entre Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill, para tratar temas importantes como la intervención japonesa, la repartición de Alemania y el destino de los territorios librados del nazismo. En 1945, los occidentales y la Unión Soviética se disputaron la conquista de Berlín, siendo estos últimos quienes habrían hecho del control de la capital alemana en abril. Hitler se habría resguardado en su búnker secreto, donde se dice que se suicidó de un disparo en la cabeza el 30 de abril, para evitar caer en manos soviéticas. Esta versión es debatida constantemente, y algunos investigadores creen que en realidad huyó a Sudamérica junto a otros importantes líderes del nazismo. Durante la ocupación soviética, se perpetraron miles de violaciones a las mujeres alemanas, pero también los estadounidenses y franceses se sirvieron de ellas a punta de pistola. El 7 de mayo Alemania se rindió incondicionalmente. Desde 1939, Estados Unidos se encontraba desarrollando la bomba atómica con el Proyecto Manhattan, con el fin de adelantarse a Alemania en la creación de esta. Sin embargo, Alemania nunca pudo hacerla por falta de recursos, y los británicos terminaron uniéndose al Proyecto Americano por razones similares. Los británicos y estadounidenses dejaron fuera a los soviéticos del proyecto por el peligro latente de que un arma tan destructiva cayera en manos de los comunistas. De igual manera, la Unión Soviética mandó espías, que posteriormente serían descubiertos. Cuando la bomba estuvo lista, Roosevelt ya había fallecido, y la responsabilidad de su uso cayó en su sucesor, Harry Truman. Little Boy fue el nombre en clave de la bomba atómica que fue transportada y lanzada el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima por el bombardero B-29 en Olagei. La explosión fue tan devastadora que la ciudad fue barrida en su totalidad, y el calor producido derritió el metal y vaporizó a los civiles. Tres días más tarde, fue detonada la bomba de plutonio Fatman en la ciudad de Nagasaki. Ambas bombas se cobraron más de 100.000 vidas humanas. La mayoría serían civiles. En las décadas posteriores, se censuraría toda información que divulgara los terribles efectos de la radiación. Las bombas tuvieron dos fines, frenar el avance soviético por Japón y apresurar la rendición del Imperio Japonés. El 15 de agosto llegaría la rendición del Imperio Japonés y se oficializaría hasta el 12 de septiembre del mismo año. Albert Einstein pasó el resto de su vida arrepentido por su participación en el Proyecto Manhattan al convencer a Roosevelt para que éste arrancara. La Segunda Guerra Mundial dejó el terrible saldo de más de 60 millones de muertos, invirtiéndola en la guerra más cruenta de toda la historia. Alemania fue dividida en cuatro zonas de ocupación, bajo el mando de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. La incompatibilidad entre capitalismo y comunismo daría lugar a la creación de dos Alemanias y el inicio de hostilidades entre las potencias más grandes de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando paso a la Guerra Fría. Esto ha sido todo por hoy. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales activando la campana de notificaciones. Yo soy Brian Avelino y te veo en el próximo video.